Estos son programados Ahí tienes en color blanco, tienes en electric blue, en orange Este es uno tipo fancy, si lo vienes hay bastantes colores Sí, tiene muchos colores Bueno, acá hay otro roger, claro, un azul roger Esto es sencillo su crianza, estos animales Requieren un espacio, bueno, si tienen un espacio de 50 Más o menos puedes tener dos o tres Pero, o más, pero lo que tienes que tener en cuenta Es bastantes lugares donde puedan esconderse Pueden ser tubos, troncos, todo eso Donde pueden esconderse estos animales La alimentación le puedes dar de todo Y lo que sí es necesario es que le pongas unas rocas que tienen bastante huevas No, lo que come, come de todo Come plantas, come desechos En la naturaleza estos son los que degradan todo Todos los animales muertos, todo en su estado natural Entonces le puedes dar, por ejemplo, para que tengan ese color bonito Yo les estaba dando comida de tortuga Los peles de tortuga les estaba dando Y mira, tiene un color encendido Como te digo, la alimentación es variada Pero lo que sí tienes que tener en cuenta Es que darle un poco de alcalinidad a su... Perdón, no, de minerales Puedes colocar ese calcio de periquito Ah, de los periquitos, sí Un pedazo le puedes tirar a su agua Porque el calcio ellos lo necesitan para ser la muda de piel Las rumpidoras, sí, los conozco Ah, eso se quedan ahí para siempre Son las pigmeas, sí ¿Se quedan así chiquitas? Sí, un poco más crecerá Pero ahí no más quedan así Ah, ya ¿Qué es eso? Sí, la pigmea Tiene miedo para que compare Los ajolotes, ¿no? Ajolotes Unas variedades... Esa es rara Rara Sí, nunca la he visto ¿Son platas carnívoras o...? No, no, no No, no Wow Acá tiene miles de R.C. Tonto, también este... Gambas Sí, esas son neocaridinas Ah, ya Esa es una más difícil Wow Pero esas están ya acostumbradas al agua de lima No necesita agua de osmosis, nada Es una lima, nada Bueno, son pequeñas, sí No se ven muy bien, pero... Están bonitas Ah, sí Hay varios tipos de carnívoras Los carnívoras entre... ¿Cuántos están más o menos? Ah... ¿Cuánto? Ah, P Ah, ya 45, 50 45 y 50 Venus Ah, la Venus fue esa, ¿no? Otra para moscas Las clásicas Las clásicas Tienen que ver en el planeta Es diferente ¿Arabajo como está escondido? Está escondido, fíjale Ya Y acá arriba Tienes una variedad que solamente hay tres en el Perú Son las blejerle Ah, son también chanas que han llegado hace poco. Allá al fondo, si puedes apreciar, se llaman micropelias, también son chanas. Ah, sí que es opresión, ¿no? Sí, son también chanas, esos son grandes, y también les llaman chanas lápiz, porque cuando tú los compras de pequeño son igualitos que el lápiz, color amarillo con negro. Sí, ahora estos crecen a un metro, un metro y medio. Wow, son gigantes, son grandes. Cambian color y se vuelven negras con manchas cremas. Esa es la chana... Cabeza de serpiente, chanate... No, no. Las cabezas de serpientes son esas. No, es igual. Ah, son iguales. Mira, también estas son cabezas de serpientes. Sí. Son eminentemente carnívoras. Ah, ya. Pero alimentan con peces vivos, guppis chiquitos. Claro. Guppis, eso ya no guppis, son guppis bien grandes. Ah, ya. Con descartes de golf. De golfis. Wow. Ah, pobrecito, me da pena. Es una naturaleza. Sí. Son cazadores. Gracias. Si tiene alguna página, dígalo, que te va a salir en YouTube. Ah, bacán, bacán. No, mi página es Mad Max Betas, o si no me buscan como Edgar Julio Lechuga, por no en Facebook. Ah, ya. Ok. Gracias. 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 Gracias.